Para ti ¿Quieres que vuelva? Tal parece que no te acuerdas allá Que mis besos por otros olvidaste Y dejaste solito tu lugar Que recuerdas lo mucho que me quise Estás triste porque quieres regresar Te han herido y ya se acabó el encanto Y yo amo tanto a la que ocupa tu lugar Tú pudiste ser la novia de mi boda Tú pudiste ser la reina de mi hogar Tú pudiste ser la madre de mis hijos Mas sin embargo no te quiero ver jamás Tú sabías que mi cariño era sincero Que te amaba con el alma y corazón Te suplico por favor Ya no me busques Ya no te amo Tu cariño se acabó No te amo 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 Tu cariño No te amo 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 No te amo